¿Cómo ha evolucionado la calidad educativa en Venezuela? También el día de hoy estamos hablando de la gloriosa Carta de Jamaica, cómo la entendemos, cómo la evaluamos, desde qué punto de vista la traernos al presente, qué nos hablaba Bolívar en aquella Carta de Jamaica, que no solamente la debemos de tener como un pensamiento, como una carta, como un poema, sino cómo llevarla en este momento al presente, cómo entenderla y cómo saber lo que Bolívar nos decía en cada frase, cada punto que nos dijo en la Carta de Jamaica. También podemos decir que están aquí presentes voceros de todos a nivel nacional, más de 1.237 voceros que se encuentran aquí, y más que decirles que somos voceros revolucionarios, que estamos comprometidos con el proceso, y pues que la organización Bolívar Estudiantil fue creada en el 2004 por el presidente Hugo Rafael Chávez Fría, que nos dio la oportunidad de expresarnos cada día más. Hoy tenemos un pensamiento bolivariano, un pensamiento chavista, y perseguimos el legado del presidente Chávez en cada espacio educativo. Y por eso le vamos a dar un vuelco, una revolución a todo el sistema educativo. Por eso podemos decir que hoy los estudiantes de educación media, todos tenemos el moral de Chávez, porque estamos siguiendo el legado del pensamiento, la ideología y la pasión, y con el pueblo que expresaba Chávez cada vez que él hablaba.